yo tengo que tanto pasar si no hay como menos tú sabrás ay se me ha puesto la telesola que mal rollo no no ignoro los mensajes le veo lo que me sale dejaste romperme la ropa te la mando por pdf me voy a dejar de romperme la ropa ya pedazo de toto y lana pegado si que la masa es justificante y ay hijo de tu madre y bueno y no cuela es el sky high pero mis pestañas en plan hoy las llevo mal pintadas para empezar voy a zoom me he hecho pero me he quedado así como me he quedado así como anda que no cuela jajaja yo le he quedado sal de ahí me he enseñado yo estoy me he enseñado gráfico puedes enseñar tu tocador bolsas me voy a enseñar si quieres te enseño a ver puedo allí hay unos cuantos falta alguno allí hay allí hay seis allí hay uno grande tengo uno en casa de mi padre y aquí tengo esto es que me voy a levantar yo lo siento que enseñe el tocador vale yo te lo enseño esta en la mierda me he tomado un café he comido patatas sí pero bueno bueno aquí estoy yo con la cámara llena de mierda no sé es sin más en plan a ver gracias por el gato aquí me faltan cosas las luces led no me las he ni puesto bueno me falta aquí una cosa esto es una mascarilla brochas que no utilizo cosas que mierda porque me tengo el café y las patatas paletas llenas de polvo bueno lo siguiente aquí hay esponjas después aquí sin más no tengo casi maquillaje vale en plan es muy poco pero pues eso claro esto son limels sí que tengo para dar y regalar sin más cosas y un gato por aquí dando por culo tienes alguna pieza de Gucci no tengo dos bolsos que si dale gracias venga la una esto y me voy a dar a tu futuro voy muy poco a ver dinas que te es que lo voy a decir en catalán y en catalán no me va a entender ni la mitad de gente ahora voy a parar el directo rimels en verdad a ver un momento uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez tengo doce rimels no son tan pocos tienes voz para locutora no 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 me ponen una cara así la mecánica corporal es l'ús coordinat de les diferents parts del cos per tal de ay coño per tal per tal d'aconseguir el moviment i mantenir l'equilibri después la espera mira el nombre la ergonomía es de dónde eres de barcelona catalán no es de manresa de dónde es ese catalán sí que es de manresa la ergonomía es un estudio que en plan estudia la relación entre la persona y al trabajo que realiza más pa' abajo tengo un catalán fatal en plan super malo y es posible optimizar luz corporal de no sé qué luz de la energía corporal y aumentar el rendimiento laboral vale la base de sustentación es yo tengo algo por favor de cazar la base de sustentación es en plan a ver si que lo puedo decir en castellano es yo que sé si estás en vertical plan de pie ni caso chico si no te lees que no me sale de verdad en plan si no si no respondo no me sale es que no me sale pues eso la base de sustentación es cuando yo que sé si tú estás de pie pues los pies el extremo de tus pies la parte de fuera plan la parte externa es lo gran es la base que tienes que es pues lo que te mantiene la parte chica después si estás tumbado pues desde el extremo de tu cabeza hasta el extremo de tus pies el centro de gravedad es o sea a ver si tú eres más alto tienes menos equilibrio si eres más bajito pues tienes más equilibrio contra más me encanta que no estés explicando la base de sustentación me encanta que no estés la gente ya lo sabrá pero yo estoy recordando las cosas que no estés